Hoy decido con intención. Elijo vivir plenamente, abrazando cada momento con gratitud y conciencia. Elijo ser feliz, no porque todo sea perfecto, sino porque veo la belleza en cada experiencia y aprendo de cada desafío. Elijo el amor, como mi brújula y mi camino. Amor por mí misma, por los demás y por todo lo que me rodea. Porque el amor es el motor que transforma y eleva. Elijo la abundancia, entendida no solo como bienes materiales, sino como una riqueza de espíritu, de aprendizajes y de conexiones significativas. Elijo la prosperidad, como un flujo constante de oportunidades, crecimiento y bendiciones en mi vida. Sé que merezco lo mejor y me abro a recibir con los brazos abiertos. Mis elecciones son mi poder y hoy elijo ser mi mejor versión. Hoy elijo la vida. Este mensaje puede servir como una reflexión o afirmación diaria. Por favor elige la vida y ser feliz.